vale, antes hemos calculado el punto medio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el punto medio del segmento que va del 2, 1 al 8, 5 ¿cuál era el punto medio? 5, 3 este era el punto medio vamos a introducir el concepto de punto simétrico punto simétrico de uno respecto a otro vamos a ver, si yo tengo este punto y este punto el simétrico de este con respecto a este es el que está enfrente ¿cómo me pongo yo enfrente de este? hago una línea recta que pase por los dos y el que está a la misma distancia de este que este de este es el simétrico este es el punto simétrico de A muy bien con respecto a M ¿por qué le llamo a M a este? ¿por qué le llamo a M? porque cuando quiero hallar el punto simétrico este es el punto medio del punto y su simétrico simétrico le puedo llamar por ejemplo A' aquí estoy calculando el punto simétrico de A con respecto a M es decir, el que estaría enfrente cuando tengo que calcular eso M el punto con respecto al cual hallo el simétrico es el punto medio del segmento que une un punto con su simétrico esto lo voy a escribir si el punto con respecto al cual calculo el simétrico es el punto medio del segmento A' ¿vale? imaginaros que tuviera que calcular el punto medio de este segmento antes lo hemos hecho sería 2 más 8 partido 2 y 1 más 5 partido 2 que es el punto 5, 3 pues ahora lo que me dan es el punto del que parto el 2, 1 y me dan el punto medio del segmento que es el punto con respecto al cual calculo el simétrico y tengo que calcular esto simétrico de A 2, 1 respecto a voy a llamarle M 5, 3 ¿cómo lo calculo? pues sabiendo que este punto es el punto medio del segmento digo a ver 5, 3 tiene que ser igual a la X del punto más la X del otro punto que no sé cuál es partido 2 y la Y del punto más la Y del otro punto que no sé cuál es partido 2 este es el simétrico y ahora ¿qué hago? para sacar X hago si esto tiene que ser esto esto tiene que ser 5 es decir que 5 esto tiene que ser esto para que sea el mismo punto es el mismo punto el punto medio es este y este es el punto medio del segmento que une este y su simétrico entonces 2 más X partido 2 tiene que ser 5 paso el 2 multiplicando me queda 10 igual a 2 más X y paso el 2 restando X es 8 y 3 tiene que ser esto el 2 pasa multiplicando queda 6 igual a 1 más Y igual a 5 efectivamente yo había previsto que este me tiene que dar 8,5 porque antes había hecho el punto medio del segmento y este era uno de los extremos del segmento y ahora me han dado este y el punto medio y he calculado este ¿por qué? porque 2 más no sabía lo que valía 2 más X partido 2 tiene que ser 5 2 más X partido 2 tiene que ser 5 y 1 más Y partido 2 tiene que ser 3 1 más Y partido 2 tiene que ser 3 y me sale 6 y ese es el punto simétrico ooooh 1 más Y 1 más Y 1 más Y 1 más Y 1 más Y